Muy bien en la sección del día miércoles es una sección que tiene podemos decir una dualidad de pensamiento y pareciera que hay una contradicción en esta elección específicamente en este día y pareciera también que la Biblia pareciera contradecirse con la posición de Pablo y del apóstol Santiago que dicho sea de paso se conoce a Santiago como el hermano de Jesús. Hablando de Jesucristo dice así que están dirigiéndose a los hermanos y le dice bueno ustedes si ustedes reciben a las personas dentro de la congregación y hubieran una persona que viste bien pero menospreciáis a otro que no se mira bien vestido le dicen a aquel mira siéntate allá tú y aquel que viene de ropa espléndida muy bonito vestido le dicen siéntase que delante son gente que están bien de dinero pero esa gente a ustedes muchas veces los llevan a los tribunales porque son gente que tienen poder y autoridad e influencia. Entonces dice Santiago no me la flema la flema en ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros si en verdad cumplir la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis pero si hacéis excepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Así es que si alguien hace discriminación ascensión de personas está transgrediendo los mandamientos y Santiago es bien claro algo bien interesante que me impacta grandemente que Santiago era un líder de la iglesia había logrado cierto prestigio e influencia dentro de la iglesia primitiva. Aquí la lección dice que Santiago llegó a tener una posición de liderazgo influyente en la iglesia del nuevo testamento si Jesús dice hubiera tenido la intención de anular la ley divina su propio hermano ciertamente lo hubiera sabido en realidad Jesús fue claro dijo no he venido a anular la ley ni los profetas sino a cumplirlo. No podía haber contradicción pero entonces de qué está hablando aquí la lección bueno presenta dos posiciones la posición del apóstol Pablo y la posición del apóstol Santiago y leo una parte de abajo en la cápita de abajo dice Pablo declara que somos salvos por la gracia por medio de la fe aparte de las obras oiga bien por medio de la fe somos salvos pero aparte de las obras Santiago enfatiza que la fe sin obras es muerta que es lo que está diciendo aquí bueno mejor vayamos a la Biblia Santiago capítulo capítulo 2 en el versículo 8 en adelante dice vamos a leer versículo 9 mejor pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis dice convictos por la ley como transgresores porque cualquiera que guarde toda la ley oiga bien guarde toda la ley pero ofendiendo en un punto se hace culpable de todos porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás ahora bien si no cometes adulterio pero mata pero matas ya se ha hecho ya se ha hecho transgresión de la ley o sea en otras palabras la fe sin las obras es realmente muerta versículo 20 más quiere saber o hombre que la fe sin obras es muerta oiga el Santiago bien claro no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció su sacrificio sobre el altar no veis que la fe actuó juntamente aquí está la clave la fe actuó juntamente con la obra y que la fe se perfeccionó por la obra y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue contado como amigo de Dios así es que la fe sin obras no es fe y si tiene por obras no hay nada de salvación termino con esto versículo 26 porque el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin las obras está muerta entonces somos salvos por fe pero obramos también por fe Abraham obró por la fe creyó a Dios oiga bien obró creyó y se le fue contado por justicia y fue llamado Abraham amigo de Dios de tal manera que la fe y las obras van juntas van de la mano Santiago no anuló ni contradijo lo que Cristo dijo no he venido para anular la ley sino a cumplirla de tal manera que la ley es santa justa y buena estudiemos la lección del día jueves y aprendamos que nos enseñen en este día la lección con el tema que es Judas y la ley